Hola, soy Charlie Godos, representante Stanley Black & Decker y hoy te voy a hablar sobre la nueva línea inalámbrica Stanley 20 Voltios FACMAX. Esta nueva línea tiene un amplio portafolio de baterías de 20 Voltios Max, compatibles con todas las herramientas inalámbricas de 20 Voltios de 1.5 Amperios hasta 6 Amperios hora, brindando mayor autonomía y horas de trabajo a nuestros maestros profesionales. Además, cuenta con la tecnología de motor sin carbones, brushless, que brinda mayor eficiencia y rendimiento a nuestras herramientas. La nueva línea Stanley 20 Voltios FACMAX fortalece nuestro portafolio de soluciones para el profesional. ¿Por qué recomendar la nueva línea de herramientas inalámbricas Stanley FACMAX? Esta nueva línea ofrece mayor rendimiento y eficiencia mediante un motor sin carbones, la protección contra sobrecarga y temperatura, conectores de mayor capacidad y carcasas exteriores más resistentes. Además, estamos ofreciendo un portafolio amplio de baterías para brindar a los usuarios más tiempo de trabajo en cada aplicación. Hablemos sobre nuestro portafolio de baterías Stanley 20 Voltios FACMAX. Punto número 1. Nuestras nuevas y mejoradas baterías están hechas con componentes de grado profesional que proporcionan un 25% más de superficie conectada, lo que se traduce en celdas de batería con menor impedancia que otorgan más poder. Punto número 2. Este sistema de baterías de primera calidad se fabrica con los más altos estándares de exigencia para ofrecer una alta protección contra la humedad, la vibración, los cambios térmicos, así como para la resistencia a los impactos. Punto número 3. Las nuevas baterías Stanley 20 Voltios FACMAX tienen una propensión mínima a la autodescarga, sobre todo a temperaturas extremas, menos 30 grados y mayores a 75 grados, gracias a sus celdas de última generación incorporadas. Además, viene con un indicador de estado de carga. Punto número 4. El efecto memoria es un fenómeno que reduce la capacidad de la batería con cargas incompletas. Se produce cuando se carga una batería sin haber sido descargada del todo. Sin embargo, con la nueva gama de baterías Stanley 20 Voltios FACMAX, este efecto desaparece. Beneficios Los beneficios de la nueva línea de herramientas inalámbricas Stanley 20 Voltios FACMAX no solo se centran en la larga duración y mejora de la tecnología de las baterías de 20 voltios. Además, brinda una amplia gama de herramientas profesionales como taladros, atornilladores, esmeriles, rotomartillos, sierras, entre otros. Esto nos permite trabajar en diversas aplicaciones y oficios como carpintería, albañilería, metalmecánica, electricidad e iluminación mecánica y mecánica automotriz. Ahora, conozcamos a algunos usuarios que pueden usar este nuevo programa de inalámbricos. El albañil El albañil es aquel que brinda mantenimiento y remodelación en proyectos diversos, tanto en empresas como en casas o residencias. Por su tipo de trabajo se recomiendan las siguientes herramientas. Taladro percutor 20 Voltios FACMAX Tiene versión en combos Taladro percutor sin carbones 20 Voltios FACMAX Tiene versión en combos junto a un atornillador Roto martillo SS Plus 20 Voltios FACMAX Tiene versión de solo herramienta El carpintero Es aquel usuario experto en dar forma y aprovechar cada aspecto de su material de trabajo, la madera. Parte de su rutina es elaborar y reparar muebles, armarios, entre otras piezas. Para ello, se recomienda las siguientes herramientas. Cierra circular sin carbones 7 pulgadas 1 cuarto 20 Voltios MAX FACMAX Tiene versión de solo herramienta Cierra caladora 20 Voltios MAX FACMAX Lijadora orbital 20 Voltios MAX FACMAX Tiene versión de solo herramienta El mecánico Es aquel usuario que realiza instalaciones de área acondicionado, ventilación, sistemas contra incendios Hasta los que realizan mantenimiento de estos equipos Para esta aplicación se utilizan las siguientes herramientas Atornillador de impacto sin carbones 20 Voltios MAX FACMAX Tiene versión en combo junto a un taladro sin carbones Linterna 20 Voltios MAX FACMAX El metal mecánico Es aquel que brinda servicios para elaborar, cortar y pulir piezas de metal Para esta aplicación se utilizan las siguientes herramientas Esmeril de 4 pulgadas y media sin carbones 20 Voltios MAX FACMAX Esmeril de 4 pulgadas y media 20 Voltios MAX FACMAX Además, contamos con combos ideales para nuestros profesionales Que agrupan las herramientas imprescindibles para hacer una mejor obra Entre ellas tenemos el combo taladro percutor SCD711-C1H Que contiene un taladro percutor SCD711 de 13 milímetros sin llave Posee dos modos de uso Atornillador y taladro percutor Que alcanza los 25.500 impactos por minuto Además, cuenta con dos velocidades que son de 0 a 400 revoluciones por minuto Y de 0 a 1500 revoluciones por minuto También tiene 22 posiciones de torque Que llegan hasta los 50 Nm Estas características la convierten en la herramienta perfecta para perforación en metal Donde perfora hasta 13 milímetros En madera perfora hasta 35 milímetros Y concreto perfora hasta 13 milímetros Aunque también se puede aplicar en plástico Este combo incluye, además del taladro Una batería de 1.5 amperios hora Un cargador de 1.25 amperios hora Una caja de plástico 119 herramientas manuales y accesorios como Martillo, alicates, destornillador, brocas, entre otros Otra opción es el combo taladro percutor SCD711 de MSA El cual contiene un taladro percutor SCD711 Una batería de 2 amperios hora Una batería de 4 amperios hora Un cargador de 1.25 amperios hora Un bolso para cargar Y un set de 50 piezas para complementar el taladro También tenemos una tercera opción El combo taladro percutor SCD711 de 2FA Que contiene el taladro percutor SCD711 Dos baterías de 2 amperios hora Un cargador de carga rápida de 2 amperios hora Una caja de aluminio metálico Y un set de 50 brocas para complementar el taladro Por último les presentamos el combo taladro percutor Atornillador sin carbones SBDI465D2T Este contiene un taladro percutor con motor sin carbones SBD715 de 13 milímetros Posee dos modos de uso Atornillador y taladro percutor Que alcanza los 32.300 impactos por minuto Además cuenta con dos velocidades que van De 0 a 600 revoluciones por minuto Y de 0 a 1900 revoluciones por minuto También tiene 16 posiciones de torque Que llegan hasta los 60 Nm Estas características la convierten En la herramienta perfecta para perforación en metal Donde perfora hasta 13 milímetros En madera perfora hasta 30 milímetros Y en concreto perfora hasta 13 milímetros La otra herramienta incluida en el combo Es el atornillador de impactos sin carbones SBI810 Que tiene un mandril de 6.35 hexagonal Posee una velocidad de 0 a 2500 revoluciones por minuto Y de 0 a 3500 impactos por minuto También tiene 180 Nm de torque Herramienta que puede trabajar en metal, madera y plástico Este combo incluye, además del taladro SBD715 Y el atornillador SBI810 Dos baterías de 2 amperios Un cargador de carga rápida de 2 amperios hora Y una caja T-Stack de Stanley Tips Si no vamos a utilizar las herramientas por un buen tiempo Se recomienda dejar la batería cargada al 100% Recuerda que al finalizar tu trabajo Se debe de retirar la batería de la herramienta Tenemos más de 32 servicios técnicos a nivel nacional y en aumento Para nuestros inalámbricos Stanley Fagmas Recomendamos complementar su uso con accesorios de Wall o Stanley Fabricados con los más altos estándares de calidad Y diseñados para uso profesional Pues el éxito de una gran obra depende del desempeño de la herramienta El rendimiento de los accesorios y la destreza del operario El rendimiento de los accesorios y la destreza del desempeño